Uno de los componentes que más me gusta utilizar son los LEDs, así que en este video haremos una increíble linterna recargable ya que es muy útil cuando nos quedamos sin luz o vamos a ir de campamento. Para mandar a fabricar los circuitos impresos de la linterna recargable voy a utilizar JLCPCB, en la descripción del video les voy a dejar el link por si ustedes quieren mandar a fabricar sus propios circuitos impresos. Le damos en cotizar ahora, luego en agregar archivo Gerber, buscamos el archivo Gerber de nuestra linterna recargable, lo abrimos. En las características lo más importante es la cantidad, el grosor y el color, en cantidad la dejaré en 5, en grosor de 1.2 y de color negro. Luego elegimos el tipo de envío que queremos, si DHL Express, SF Express o EPAC, en mi caso voy a elegir este que es el más económico. Le damos en guardar en el carrito, revisamos que todas las características de nuestro circuito impreso estén bien, le damos en check out securely, agregamos nuestra dirección, en el método de envío otra vez volvemos a poner este, ya que no lo tomó la vez pasada, le damos en continuar, elegimos si queremos hacer el pago directamente o después de revisar que lo aprueben, hacemos el pago con cualquiera de estos métodos, en este caso solo van a ser 13 dólares y listo, solo es esperar a que nos lleguen. Y después de esperar un tiempo finalmente me han llegado, vienen en esta caja de cartón contramarcada con JLCPCB, por dentro tenemos todos los circuitos impresos, un lapicero de regalo y un plástico de burbujas para su protección. En el empaque ven en todas sus características, como cantidad, grosor y color. Y aquí los tenemos, este es mi diseño de la linterna recargable, se ve increíble. La verdad, la calidad es muy buena y me sigue sorprendiendo como es posible que solo cuesten 2 dólares. Uno de los cálculos que hice para este proyecto fue el valor de la resistencia. Utilizando la ley de Ohm, sabemos que la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente, entonces la resistencia va a ser igual al voltaje de la batería menos el voltaje del LED sobre la corriente del LED. El voltaje de la batería 18650, que es la que utilizaré para este proyecto, es de 3.7 voltios. 3.7 voltios menos 3.2 sobre 50 miliamperios me da una resistencia de 10 ohmios. ¿Por qué 3.2 voltios y 50 miliamperios? Porque utilizaré el LED de 8 milímetros que entrega una potencia de 0.5 vatios y alumbra bastante fuerte. Para saber de cuántos vatios necesito la resistencia, solo es multiplicar el voltaje que cae en ella por la corriente. 0.5 por 50 miliamperios me da una potencia de 0.025 vatios, así que fácilmente podemos utilizar una de un cuarto de vatio. Tenemos 20 circuitos en serie, entonces la corriente total va a ser de aproximadamente 1000 miliamperios. Si la batería 18650 puede entregar una corriente de 2200 miliamperios hora, eso quiere decir que nuestra linterna recargable podrá durar encendida más de dos horas. Y bueno, sin hablar tanto, comencemos con el montaje. Lo primero que hago es poner los componentes más pequeños, en este caso las resistencias, para luego proceder a soldarlas. Soldar es muy sencillo, solo acercamos el cautín al terminal del componente, lo calentamos por un segundo, agregamos un poco de soldadura y retiramos rápidamente. Ahora hago el mismo proceso con todos los LEDs, eso sí, procuren hacer buenos puntos de soldadura. Solo nos faltaría el interruptor y el módulo con el portapilas integrado, ya que no necesitaremos retirar la batería, solo es conectar el adaptador y esta se empezará a cargar. Y finalmente he terminado mi nueva linterna recargable portátil, tiene un aspecto muy bonito y se ve súper sólida, solo nos faltaría ponerle la batería y ver qué tal alumbra. ¡Wow! La verdad tiene muy buena potencia, ideal para utilizarla en cualquier ocasión en donde necesitemos luz, me ha sorprendido. Pero vamos a hacer una prueba más real, voy a apagar todas las luces del estudio. Y la diferencia es abismal, se ve muy bien, no creo que haya ni necesidad de repetirlo, este proyecto ha sido todo un éxito. Podría hasta utilizarla como la luz del estudio. Y eso sería todo, espero les haya gustado muchísimo este proyecto tanto como a mí, es una linterna muy útil y como se pudieron dar cuenta tiene muy buena potencia, además es súper compacta, es de tan solo 10 x 8 centímetros. La podemos llevar a cualquier parte en el bolso o incluso en el bolsillo de nuestro pantalón. Si están interesados en el archivo Gerber para mandar a fabricar con JLCPCB, déjenme en su correo en los comentarios y yo con mucho gusto se los voy a enviar. También quiero invitarlos a que me sigan en mi cuenta de Instagram donde siempre estoy publicando qué días voy a subir los videos, de qué se tratan y otras cosas que también les pueden interesar. No olviden suscribirse, darle like, activar la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video.